Si te vas ¿Acaso tú no ves Que eso no habrá después Horas muertas De tu adiós Tan solo quedarán Y se amontonarán Horas muertas Las gorrondinas van al sur Se van volando como tú Van anunciando que vendrán De un tiempo gris Las gorrondinas volverán Las horas muertas seguirán Mas siempre yo te esperaré Me esperaré Me esperaré Es que no Me esperaré 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 Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Música Te vas Te vas Te vas Me esperaré Me esperaré Me esperaré Me esperaré Me esperaré Me esperaré